Imagínate si te encierran sin causa 20 minutos, imagínate un día, imagínate 10, 100. A Milagro Sala se la llevaron presa el 16 de enero de 2016. Se la llevaron por reclamar una audiencia con Morales, por protestar con la organización barrial, por acampar en una plaza, por defender a los que menos tienen. A Milagro Sala la encerraron, sin causa. Lo hizo la derecha rancia, intolerante, insensible, antipopular. La de Macri, en Morales, en la Bullrich, en Prattgate. En Michetti, en Vidal. Ellos que todos los días atropellan nuestros derechos. Que aumentan la pobreza para favorecer a los más ricos. Que desde que asumieron, generan endeudamiento, desempleo. Ellos que intentan mostrarse civilizados, impolutos, dueños de la moral y de la ética. Pero son probadamente corruptos, que mienten, que lavan dinero, que reprimen. Son también mediocres y traidores a la patria. Son dañinos. Son violentos. A pesar del pueblo marchando. A pesar del habeas corpus a la justicia. A pesar de la ONU diciendo liberen a Milagro. A pesar del Papa. La siguen teniendo encerrada. Mientras arman causas. Liberen a Milagro. Exigimos quienes trabajamos. Quienes estudiamos. Quienes pensamos. Quienes luchamos. Liberen a Milagro. Exigimos quienes militamos. Por una patria con equidad e igualdad. Liberen a Milagro. Por un país sin distinción de género, de credo ni de estrato social. Liberen a Milagro. Presa política en democracia.